El concepto de la buena obra y la mala obra. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, quien obre rectamente lo hará en beneficio propio, y quien obre el mal se perjudicará a sí mismo. Tu señor no es injusto con sus siervos. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que quien narra de su señor, alabado sea, oh siervos míos, ciertamente son vuestras acciones las que os escribo, y luego os las recompenso. Así quien encuentra bien el resultado de sus obras, que alabe a Allah, y quien encuentra lo contrario, que no culve a nadie excepto a sí mismo, que la base de las bendiciones de Allah sea con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, honró al ser humano, lo creó con sus propias manos, de la mejor manera, insufló el espíritu en él, le distinguió con la razón, hizo que los ángeles se prosternen ante él, y él impuso a sus siervos cuanto hay en el universo. Allah, alabado sea, dijo en este sentido, he honrado a los hijos de Adán, y les he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Les he proveído de todo lo bueno, y los he favorecido sobre muchas otras criaturas. Esto porque el ser humano asumió una responsabilidad muy pesada, que se propuso a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Es la responsabilidad del encargo que exige el trabajo y la reconstrucción de la tierra, además de las obligaciones. Allah, alabado sea, dijo cuando haya terminado la oración, recorran la tierra, procuren el sustento y recuerdan mucho a Dios que así triunfarán. El musulmán debe ser consciente de que todo lo que hace en su vida estará en la balanza de sus buenas, malas, buenas o malas acciones. Allah, alabado sea, dice quien haya realizado una obra de bien tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada, y quien haya realizado una mala obra tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. Y el día que cada ser vea el registro de todo bien y de todo mal que haya producido, deseará que se interponga una gran distancia entre sí en ese momento. Dios los exhorta a que le temen a él. Dios es compasivo con sus siervos. El concepto de la obra comprende los actos y las palabras. Se exige que la buena obra se consagre sinceramente a Allah, alabado sea, y se perfeccione. Allah, alabado sea, dice únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas, adorando solo a Dios con sinceridad, que realizarán la oración y pagaran el zakat. Pues esa es la verdadera religión. Nuestro profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Allah ama cuando uno de ustedes hace algo que él lo haga bien. No cabe duda de que el concepto de la buena obra en el islam es amplio. Incluye las obligaciones culturales, la oración, el ataque, la peregrinación, las evocaciones, entre otras. Son obras básicas que el musulmán debe realizar. Allah alabado sea, dice, O creyentes, inclinense y prosternense durante la oración, adoren a su señor y hagan el bien, que así alcanzarán el triunfo. Cumblan con la oración prescrita, paguen el zakat y obedezcan al mensajero, que así obtendrán la misericordia. Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, La purificación es la mitad del imán, de la fe. La expresión de agradecimiento, decir, alhamdulillah, llena la balanza. Y las expresiones de, subhanallah, alhamdulillah, llenan lo que hay entre los cielos y la tierra. La oración, también, no cabe duda de que el concepto de la buena obra, Entre las buenas obras en las que debe comprometerse el musulmán, está la verdad, la buena palabra, la difusión de la paz, entre otras cosas. Tienen que hacer que el hombre sea familiar. Allah alabado sea, dice, Exulta a mis siervos a hablar con respeto. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dice, Los más perfectos de los creyentes en la fe son aquellos que son mejores en modales y actitud. Los que son humildes, que se sienten cómodos con las personas, y las personas se sienten cómodas con ellos. Señala el estatuto del creyente, diciendo, La parábola del creyente es la de la palmera, que se alimenta bien, alimenta bien, da buenos frutos, si cae y no se rompe, no podría. La buena obra no se limita a una sola parte, comprende todo lo que realizan los valores humanos y contribuye a la creación de una sociedad coherente, pura, rigida por el afecto y la cooperación, y dominada por la tolerancia, el amor y la clemencia. El islam considera que la salida en busca del trabajo para alimentarse, alimentar lícitamente a la familia y a los niños, es una buena obra, bien renumerada, como salida al sendero de Allah, la batusía. Un hombre pasado por el profeta, salallahu alayhi wa sallam, los compañeros se alisaban en este hombre la preservancia y la actividad. Dijeron, sería mejor que la salida de este hombre estuviera en el sendero de Allah. El profeta, salallahu alayhi wa sallam, responde, si sale a ganarse la vida, los niños están en el sendero de Allah, la batusía. Entre las buenas obras se citan todo lo que se beneficia de los demás, ya sea pequeño o grande, material o moral. Allah al-Badusía dice, en la mayoría de las conversaciones secretas, no hay ningún bien, excepto las que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga, anhelando complacer a Dios, lo agraciará con una grandiosa recompensa. Y dijo el profeta, salallahu alayhi wa sallam, quien tenga una montura adicional, que sea la de a quien no tenga. En la misma perspectiva se cita la construcción, la reforma y la urbanización. La visión del islam considera que toda obra que contribuye a crear una sociedad próspera es una buena y sublime obra. En el Corán hay 370 alías que hablan del trabajo. Allah al-Badusía dice, que los que hacen buenas obras, dice, él os crió de la tierra y os hizo vivir en ella. Esto afirma que los que trabajan en la agricultura, la industria y el comercio tienen una enorme retribución por sus esfuerzos. Sanidad de las grandes industrias como la del hierro. Allah al-Badusía dice, hice descender el hierro en el que hay gran poder y beneficio para la gente. Y la de los arcos, dice Allah al-Badusía. Entonces le dije, construye el arco bajo mi observancia, acorde a lo que te inspire. Para los textiles, Allah al-Badusía dice, también de una lana, pelo y crin hacen utensilios y alfombras con las que hacen confortable esta vida. Allah les proporcionó sombra de cuanto creó, refugio en las montañas, vestimentas que los guardan del calor y el frío, y armaduras que los protegen en los combates. Y puso a su disposición el cuero de los ribanos para que hagan con él sus tiendas, las cuales son fáciles de transportar los días que viajan o acampan. La buena obra no se limita a lo que es útil para la gente, sino que encierra lo que es útil para los animales y en animados. Pasando por un camillo, el profeta, salallahu alayhi wa sallam, dijo, teman a Allah en estas bestias y montenlas de formas correctas y cómanlas de forma correcta. Mientras un hombre caminaba por un camino, encontró una rama con espinas y la quitó a un lado. Entonces Allah le agradeció y sus faltas fueron perdonadas. Y dijo también, en verdad he visto a un hombre disfrutando de las delicias del paraíso por un árbol que removió del camino, el cual perjudicaba a los musulmanes. En cuanto a la mala obra, encierra todo lo que encierra la ira de Allah a la balusía y desvía al hombre del círculo de la forma de la corrupción. Comienza por apartarse de las obligaciones culturales y cometer prohibiciones y torpezas, como la ingritud hacia los padres, la agresión contra los bienes y los honores. Decita el hecho de que se descuide la responsabilidad de la familia y los niños sin proporcionarles una educación adecuada. Allah la balusía dice, O creyentes, protejanse a sí mismos y a sus familias del fuego del infierno. Y dice el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, ya es suficiente mal el de aquel que no cumple con sus obligaciones de manera de mantener a su familia. Se existe la corrupción en la tierra, difundiendo ideas destructivas, rumores falsos y aterrorizando a los civiles. Allah la balusía dice, No corrompáis en la tierra después de su reforma. Dice también, La recompensa de los que luchan contra Allah y su mensajero y que tratan de sembrar la corrupción en la tierra es que sean asesinados o crucificados, o que se les corten las manos y las piernas opuestas, o que sean expulsados del paraíso. Para ellos será la ignominia aquí abajo y el más allá habrá un enorme castigo. Y no busques la corrupción en la tierra porque Allah no ama a los corruptores. El profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dice, Lo mejor de vosotros es el bien que hay que esperar y del mal la gente está a salvo. El más malvado de vosotros es aquel cuyo bien no se puede esperar y el mal está lejos de ser evitado. Se cita entre las malas obras la molestia de los caminos, que es un pecado mayor. Allah la Badocia dice, No siembren corrupción en la tierra después de que se haya establecido en ella el orden. Y dice también, El castigo para quienes hacen la guerra a un pueblo que se gobierna por la ley de Allah y sus mensajeros siembran en la tierra la corrupción, es que luego de un juicio justo se los condene a muerte, se los crucifica. Y se les ampute una mano y el pie del lado opuesto, o se los condene al exilio. Esto es para que se denigaran en esta vida y en la otra tendrán un castigo terrible. A este respecto, se cita lo que siembra, rencor entre las personas y les causa molestias físicas o morales. Se cita la calumnia, la meditación, la burla, la torpeza verbal, entre otras cosas prohibidas por el Islam, que se contradicen con las moralidades, la inocencia recta y los comportamientos civilizados. Dicho esto, espero que Allah los perdone a todos. Alabado sea Allah, Señor del Universo, la base y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares, todos sus compañeros y aquellos que les siguen con bondad hasta el día del juicio final. Todo lo que hace el servillente tiene sus efectos tanto en el mundo como en el más allá. Entre los frutos de la buena obra está la buena vida en la vida y la otra vida. Allah la va a decir al creyente que obra rectamente sea varón o mujer la considerará una vida buena y le multiplicaré la recompensa de sus buenas obras. La retribución de la buena obra dura después de la muerte. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice las buenas obras que alcanzarán a un creyente después de su muerte son el conocimiento que haya aprendido y difundido, un hijo recto que haya dejado en el mundo, una copia del corral que deja como ligado, una mezquita que ha construido, una casa que construyó para los viajeros, un canal que excavó y la caridad que haya dado durante su vida cuando tenía buena salud. A quienes creen y hagan buenas obras les perdonaré sus faltas y los recompensaré por lo mejor de sus actos. Se cita también la compañía de los profetas, veraces y mártires. Allah la va a decir dice pero quienes hayan creído y obrado rectamente tendrán como morada los jardines del paraíso, los que oyezcan a Dios y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que morieron dando testimonio de su fe y los justos, que excelentes compañeros. A semejanza de la buena obra, la mala obra produce a su autor sus efectos en el que aquí y en el más allá. Se cita el extravío, la pervergidad y la confusión. Allah la va a decir dice acaso quien el dominio le hizo ver sus obras malas como buenas es comparable a quien Dios ha guiado, Dios decreta el desvío para quien él quiere y guía a quien quiere. Por lo tanto, es muy necesario comprometerse con toda obra útil, alejarnos de toda obra danía, recomendarnos y cooperar por lo verdadero. Allah la va a decir dice juro por el tiempo que los seres humanos están en la perdición excepto aquellos que crean obran directamente y se aconsejan mutuamente con la verdad, con la paciencia ante las adversidades. Oh Allah, te imploramos que nos ayudes a hacer las buenas obras, que nos obstingamos de los pecados, que amemos a los necesitados, que nos concedas la sinceridad y la aprobación, que protejamos a nuestro Egipto y todos los países del mundo de toda desgracia. Gracias. 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 Gracias.